Vecina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Bueno, yo me parece que me voy, así los dejo, se matan solos. ¡Ah! ¡Qué dulce, hermanita! ¡Qué jonei! ¡Qué jonei! ¿Viste qué jonei? Bueno, chicos, por favor. ¡Ay, por Dios! No me gustaría pasar los últimos años de mi vida viéndolos a cada uno por su lado. Bueno, mamá. No, eso no va a pasar. San Gris, dice que no va a pasar. Sí, sí, va a pasar, porque yo lo veo, lo veo. Y me duele mucho, la verdad que me duele mucho. Eh, Romy, vamos, dale. Vamos, muñeca, dale. Yo quiero ver acción ahora, che, me duele mucho. Pero acción no es divertido ver cómo se pelean. Acompáñame al cuarto que te quiero mostrar unas fotos del vestido que me quiero hacer para el casamiento. Dale, vení. Acompáñame, gracias. Vení, muñeca. Estoy en morcha. A ver, el socio. ¿Dónde está el socio? Tampoco aportó. Por algo se llevan tan bien, por algo son tan compinches. Y vos qué mirás, sí, Salo. ¿Soy mi amigo o no soy mi amigo? No lo distraigas a Salo y no intentes cambiar de tema, ¿sí? No lo busques para que esté de tu lado. Claro. Las cosas no están funcionando nada bien. Salo, los números. Porque vos, la verdad, ¿quién pensás que atiende toda esta sodería cuando Hipólito y vos no están? A ver. Nosotros. Nosotros. Claro, ¿quién atiende el teléfono, por ejemplo? Nosotros. Todo el día. ¿Eh? ¿Quién atiende a los clientes? Nosotros. Nosotros. Perdón, ¿cuánto hace que no tenemos un cliente nuevo? Y esta mañana no había nadie. ¿Por qué? Porque todos haciendo guardia, ubicando, ubicando a Sofía. Es una vergüenza, Alberto. ¿Querés que te diga? Es una vergüenza. La sodería otra vez al borde del abismo. ¿Qué? ¿Qué hay que esperar? ¿Eh? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Fundirnos otra vez? Tienes razón, tu goñada. Tenés que prender el despertador. ¿Eh? Tienes que tenemos las dos ruedas fuertes. ¿Hay que volver a venderla con principio de año? ¿Recién ahí vas a reaccionar? Bueno, bueno. Tienes razón. Bueno, busquemos soluciones. Encontremos soluciones de todo esto. Porque yo me quiero ir de luna de miel tranquilo y que la sodería también esté funcionando. Yo también. Yo voy a recoger el guante. No voy a hacer caso a todo lo que me han tratado de ofender y voy a olvidar todas las palabras que me dijiste. Le voy a meter pilas y vamos a sacar la sodería adelante. Con el esfuerzo de todos nosotros, como una familia, como siempre lo fuimos. Muy bien. Ya está, ¿eh? Muy bien. Entonces, para atrás, por lo menos que la reunión sea antes de nuestro casamiento. Eso está. Pero vos también en contra. Vamos. ¿Qué dije? Como una familia. Disculpame. En el escritorio te dejé un listado con las cosas de las que hay que ocuparse. Si tenés tiempo y ganas, miralas. Sí, y yo te dejé la factura con mis honorarios. A ver si alguna vez aparece el cheque, ¿no? Porque uno también tiene gastos, ¿viste? Uno no se puede vivir del amor, ¿eh? Con esto se lo sale y me acompañás. Leonor, por favor. Por momentos siento que con Alberto, no sé, no puedo más. Tenés que tener paciencia, Sofí. La gente no cambia de un día para otro. Sí, sí, sí. Tienes que entenderlo. Yo lo entiendo, pero la paciencia tiene un límite también. Además, yo lo entiendo, pero siempre tengo la sensación que arranco de nuevo, que pensamos de cero y... Pero me sé una cosa, te puedo buscar. ¿O no? Bueno, no te quiere perder. Evidentemente no te quiere perder. Sí, no, seguro que no me quiere perder. Me fue a buscar. Eso tenés que valorarlo también. Me fue a buscar, pero se encontró con otra. Con una de sus ex. Pero eso es un encuentro. Pero es que eso es un encuentro. No le dé tanta importancia. Pero es que está desparramada la ciudad de sus ex. No se puede creer. Está... Además, además, yo tengo la sensación que algo me oculta con mi papá. Y la verdad es que... No sé, son tantas cosas que... Que no sé cuándo voy a empezar a pensar en mí. Mirá, en eso la verdad que no... No me puedo meter. Me encantaría aliviarte o poder ayudarte, pero... No, pero me ayudás. Escuchándome. Ya perdiste como media hora conmigo. No. No perdí nada. Al contrario. Ahora, ¿sabés qué? Tendrías que tomarte las cosas con un poquito más de calma, ¿no? Me parece que estás como muy cargada. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que si te hubiese tenido un poco más de paciencia, a lo mejor lo sé yo en este momento. No. No, no. Es un chiste. Nada. Malo. No me das caso. ¿No me acercarías a un lugar? A donde vos quieras. Hilario, no me digas que ese olorcito son los arcauciles. No, ese eres dragón. Me gusta el estragón. Ay, pero me encanta. Qué bueno. Muy bien. Por ese perfume va a ser algo impresionante. Riquísimo, sí. ¿Y mi ex marido? Cuando vine del mercadito, él ya no estaba. Ah. Sí. Él ya no estaba. Sí. Yo lo único que le pido es que usted se relaje, Elsa. Usted es la estrella de esta noche. ¿Se da cuenta? Usted ocúpese de lo suyo, distiéndase, que yo me voy a ocupar de trabajar. Ay, pero de verdad, Hilario, qué gentil que es usted. Qué caballero. No, no pasa nada más, valiente. Descanse, descanse. Bueno. Detén el tiempo en tus manos, de esta noche perfecta, para que nunca se olvide de mí. Hola. Hola. Bueno, ¿falta alguna factura para pasarme, algo así? ¿O ya con eso terminamos? ¿O hay alguna otra cosa más que tenés que decirme, para decirme? Ah, pero qué fácil que hacés las cosas, vos, claro, vos te mandás a la bacana y tirás la pelota afuera. Pero, claro, nosotros somos los pesados que te venimos a cargar con todo y vos tenés que aguantar toda la carga nuestra, ¿no? No, está bien, tenés razón. Lo que pasa es que, viste, que tengo quilombos, viste, tengo bolonqui, viste. Lo entiendo, siempre tuviste quilombos en tu vida. ¿Qué me venís a contar? Pero siempre lo dejaste atrás de la puerta de tu casa. Pero ahora nos integrás a todos en tu demencia, en tu delirio, viejo. Bueno, pero... Pero es que, momento que estoy hablando yo. Vos, antes, siempre resolvías todas tus cosas, ¿no? Perfecto. Pero ahora estás todo el tiempo atrás de Sofía, y limpiándole las cagadas a tu suegro, porque no entiendo por qué, si eres un tipo grande, que tiene su vida, no entiendo por qué vos le tenés que limpiar las cagadas a tu suegro. Perdoname, soy duro, pero perdoname porque estoy enojado, necesito desahogarme y además que me explique porque no lo entiendo. Lo que pasa es que si no se pudre todo con Sofía, entonces yo tengo que agarrar y parar ese bolonqui. Ah, se pudre todo con Sofía. Ah, y qué gracia en que se te pudra todo en tu familia. Qué gracia en que se te pudra todo en tu trabajo. ¿Eh? ¿Qué negocio es ese, hermano? Pero bueno, yo creí que ustedes me estaban haciendo el aguante. Te estábamos haciendo el aguante, pero tú tienes un límite, viejo. Pero vos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pensás? ¿Que el amor que yo siento por Leonor es menor que el amor que vos sentís por Sofía? ¿O que Manu es más importante que Romina, por ejemplo? No, 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 está bien. Bueno, pues, entonces, ¿cómo es posible? Entonces, nosotros les tenemos que llamar, tenemos que convocar a una reunión de directorio para que nos desbola. No, hermano. No. Tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Bueno, bueno, yo todo esto te lo digo porque, la verdad, bueno, yo recién ahora estoy aprendiendo a querer a una mujer, ¿no? Que es Leonor, vos sabés, que es una mujer con la que yo estuve toda mi vida. Nos conocemos desde chicos. Es más, vos, bueno, vos estuviste también con ella. No, pero ya no, ya no. ¡No, claro que ya no! Dejame terminar, claro que ya no. Lo que yo te quiero decir, Tito, con todo esto, es que, en verdad, el amor une, Tito, integra, Tito, no divide. Eh, ¿qué querés decir? Mirá, quiero decir que de verdad te pongas de una vez por todas las pilas y evalúes si lo que sentís por Sofía es tan importante como para desperdiciar todo lo que tenés. El estragón tiene un sabor intenso, infinito, ¿no es cierto? Es como que le da vida al plato. Y o esas canciones que la voz le da vida a la canción. Sí, claro, sí. Como su voz, Elcita. Ay, por favor, Ila. Ahora vamos a dejar que esto se asiente. Sí. ¿Verdad? Sin apremios, sin apuros. Hay que dejarlos sin ningún apuro, que esto se asiente bien para que tome el sabor y la consistencia que debe tener. Sí, igual nosotros no tenemos ningún apuro. Ningún apuro. Todo el tiempo del mundo. Me parece bien. Sí. Porque no hay que dejar que los sabores se mezclen. Claro. No hay que dejarlos que se mezclen, sino que se neutralicen, que es lo importante. Qué bien. Así es. Bueno, yo puedo hacer una ensalada. Nada de nada. Acá, el que hace todo hoy, soy yo. Bueno, aunque sea, ponga una mesa, Hilario, de verdad. Yo me voy a encargar de poner la mesa, hoy atiendo yo. Pero, mire que no me cuesta nada, ¿eh? Sabe lo que tiene que hacer usted, Elsa. Perdóneme que le recomiende que se recueste. Ah. Pero va a tener un día muy trajinado. Sí. Para que se distienda, los nervios aflojen. Sí. Cuando esté la comida lista, yo me ocupo de llamarla. Sí. ¿Sí? Qué encanto, de verdad. Por favor. No, ¿sabe qué voy a hacer? Yo voy a poner una buena música que a usted lo inspire mientras cocina. ¿Qué le parece? Eso puede ser. ¿Sí? Mientras usted busca la música, si me permite, me voy a lavar las manos. Paso a tu alí. Pero, cómo no, pásenlo más. Gracias. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré haciendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí en los sufrimientos. ¿Hilario? En la primera noche que te amé. No dices por qué te quemaste así. No puede ser. De tonta me quemé, en realidad. Porque me tapé los ojos para ver que sentía a Vicente y iba por la vida así y me quemé. Ay, mi amor. ¿Qué pasa? No, que sos tan hermosa, tan preciosa, que te juro que te quiero comer a besos. Bueno, pero después. Ahora voy a buscar el teléfono. Porque no lo encuentro por ningún lado. Mamá, ¿dónde lo buscó? ¿Sabés qué? Estaba pensando que estaba bastante bueno, ¿eh? Tener los ojos vendados. Todo el mundo cambia. Todo transforma. Se transforma en otra cosa, ¿sabías? Sí. Sí. Porque yo lo hice porque... ¿Viste que Vicente? Vos estás con Vicente y él se da cuenta sin mirarte que estás enojado, que estás triste, que estás llorando, ¿viste? Claro, porque no... Yo pensaba, ¿cómo hace para hacer eso? Y después pensaba, qué feo. Pobre Vicente debe vivir en la oscuridad, en una cueva o algo así. Deberto negro. Y pensé, ¿por qué no se asusta? Porque yo me asustaría. ¿Y por qué no se asusta? Porque Vicente tiene un alma que es toda, toda tan blanca y tan luminosa que cómo se asustará. Porque aunque vea todo negro, todo negro no se asusta. Está lleno de luces. Nada.